Emapa San Martín, mediante uno de sus funcionarios, respondió esta mañana por las altas tarifas aparecidas en los últimos días y correspondiente al mes de enero. El funcionario da a conocer que hubo un estudio tarifario que convocó la suma conjuntamente con algunos alcaldes. Así lo manifestó Enzo Bautista, funcionario de Emapa San Martín. La gerencia comercial ha dispuesto a amplificar o adicionar una ventanilla más de atención a los usuarios. Uno para darle mayor comodidad y lo otro también es para verificar y también nosotros poder tener un dato estadístico de qué es lo que está ocurriendo actualmente. Estamos verificando que la mayoría de los reclamos son en la banda y en Morales, en algunas zonas. Entonces estamos haciendo las averiguaciones para también poder coordinar con SUNAS, que es nuestro ente regulador, y así poder darle alguna alternativa de salida en coordinación con nuestro ente regulador. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Bueno, hay este tema de reclamos. En la SUNAS, quien regula las tarifas y no es Emapa San Martín, manifiesta que están atendiendo los reclamos de los usuarios para ver la solución al problema de facturación del mes de enero. Bueno, lo que pasa es que hemos tenido también un estudio tarifario que lo ha realizado SUNAS. En realidad no lo hemos hecho nosotros. Ha sido SUNAS el que ha realizado un estudio tarifario en el mes de noviembre y diciembre, en donde han sido invitados toda la población, los medios de comunicación, los alcaldes, no solamente de Tarapoto, sino de Bellavista, de San José de Siza, de Zapozoa, de Picota. Entonces ha sido un estudio tarifario que se ha difundido con todos. Ahora, en el mes de diciembre hemos tenido algunos inconvenientes por el tema de las lluvias. Igual ha pasado en enero, desde el día 23 de enero hemos tenido reportes de lluvias intensas, como toda la población podrá darse cuenta, no lo que ha pasado fuera de la Universidad Nacional, en la banda de Chilcayo. Son cosas que han pasado dentro de Tarapoto, pero también hemos tenido consecuencias en las captaciones, cosa que se ha ido informando también a los medios de comunicación a través de los comunicados que también... Son cosas que a veces escapan también de nuestras manos, porque son la fuerza de la naturaleza la que muchas veces nos supera. Esta audiencia pública, la que ha convocado ZUNAS en el mes de noviembre, no ha tenido la acogida que se esperaba en todo caso, ¿no? También se ha invitado a los miembros del FRECIS que también estuvieron presentes. Todas las consultas o las preguntas que han tenido o las dudas que han surgido en ese momento se han venido respondiendo a través del ente regulador. Bueno, en realidad ese estudio tarifario lo ha realizado el ente regulador a nivel nacional y es el único que autoriza si es que hay algún cambio en el tema de las tarifas o no. Pero se supone que los salsas debieron haber sido en promedio de 3 soles más o menos por cada categoría, ¿no? Pero sin embargo se está viendo de que los salsas son mayores en este momento. Por eso es que está la apertura de la oficina comercial. En realidad no es de 3 soles, el alza es del 14% y es de acuerdo al consumo que uno realiza. Como podremos ver muchos de nuestros usuarios o de nuestros amigos realizan a veces no un buen uso del agua, ¿no? Muchas veces, y hemos encontrado casos en donde están desperdiciando el agua y peor cuando es mes de carnaval, ¿no? En el caso del tema de la Florida son vecinos seguiditos que se ha subido hasta un 200%. Pues en el caso de que tengan algún inconveniente con respecto a su facturación, pueden acercarse a la oficina comercial en la cuadra 8 de la avenida Circunvalación. Nosotros justosamente los vamos a atender. Para todos los usuarios, es un llamado para todos los usuarios que tengan algún inconveniente con la facturación. Nosotros estamos dispuestos a atender a todos nuestros usuarios. ¿Hay la posibilidad de facturar a estas personas en el caso de que no haya ningún tipo de fuga, tal vez? Eso lo va a determinar la gerencia comercial y en caso de que los usuarios no estén conformes con lo que se ha dispuesto en EMAPA, pueden acercarse también a SUNAS, que ellos son nuestro enderegulador, porque todo eso lleva, según la normativa, un ciclo regular al que se debe cumplir. ¿Afecta o no afecta tener un servicio, por lo menos, digamos, una semana y la semana así? ¿De qué te facturaría en todos los casos? Bueno, como te acabo de indicar, el recibo que ha llegado esta última vez ha sido del 15 de diciembre al 15 de enero. Si hacemos memoria, es a partir del 23 que hemos tenido problemas. Entonces, si en diciembre hemos tenido la entrega del líquido elemento de nuestras viviendas normal, entonces en enero, que viene a ser del 15 de enero al 15 de febrero, se supone que la facturación va a cambiar. ¿Y cómo funciona la modalidad? ¿Paga primero y reclame después o no? No, amigo. Hemos indicado en nuestros comunicados que muchas veces hay usuarios que indican que EMAPA les dice que pague primero y después reclame. Es totalmente falso, porque nosotros lo hemos indicado en muchas oportunidades que lo que primero tiene que hacer es presentar su reclamo. Una vez que se presenta el reclamo, ese pago queda en stand-by hasta determinar cuál es la salida. Si hay una nueva facturación, si es que hay algún acuerdo entre el usuario y con la empresa, porque podrán conocer, hay varias formas en las que el usuario puede llegar a conciliar con la institución. ¿El tema de las líneas telefónicas se superó? Sí. Bueno, normalmente cuando hay muchas llamadas constantes, en el mismo momento la línea se satura. Y eso ya es un tema que escapa de nuestras manos, ¿no? Porque la operadora no abastece o no cubre la cantidad de llamadas que pueden estar ingresando. Pero también lo invitamos a través de las redes sociales, que es el fanpage de Mapa San Martín. También pueden presentar sus reclamos, que está ahí y también nosotros les vamos a estar atendiendo gustosamente. ¡Gracias!